Bueno, la verdad que la, diríamos así, la génesis y la concreción de tener disponible esta publicación, este libro que se denomina Manual de Buenas Prácticas para la Cosecha de Granos, que con orgullo los autores son Ricardo Batesic y Bernadette Abadía, técnico de nuestro centro regional, de nuestra experimental de Balcarce, diría yo que es una satisfacción muy grande y que nos enorgullece como centro regional y por supuesto la estación experimental a la que pertenece sentirá lo mismo, porque este libro es el resultado de un proceso, de un producto que ha venido trabajando esta gente, este capital humano nuestro, y llega un momento en lo que ellos ven la necesidad de plasmarlo a través de un material escrito, un material que esté disponible básicamente para aquellos trabajadores que tienen que operar en este almacenamiento de granos. Cuando yo digo que este libro es el producto o el resultado de un proceso, ese proceso ha llevado incluidos partes como lo que es, por ejemplo, la investigación que ha hecho esta gente, que estos editores en su grupo de trabajo, investigación que han producido ellos, que también han cotejado o testeado con los usuarios de las tecnologías que están poniendo en juego, pero también en este proceso, cuando esto se inicia, hay un rol importante lo que es del centro regional y de su consejo regional, porque cuáles son las funciones del consejo regional junto con el director del centro, es fijar y plantear estrategias y aprobar cuáles serían las líneas de investigación que hay que llevar adelante en el espacio de una región y también cómo hacer la parte de transferencia o extensión de los resultados de esa investigación, lógicamente respondiendo al gran marco que fija el consejo directivo del INTA. Entonces, en su momento y oportunamente, el consejo regional del CERVAS, junto con la dirección regional, fue quienes consideraron como una línea estratégica y muy importante y trascendente para nuestra región, dado la complejidad que tiene y los sistemas productivos que tiene, esto de trabajar en el tema de poscosecha, o sea que no es casual ni es algo que se le ocurre aisladamente a un profesional. Creo que es inimaginable el eco con que va a ser recibido y las demandas que va a tener esto en nuestra sociedad. Así que quiero también felicitar públicamente a los autores, porque bueno, sin dejar de hacer algunas otras de sus tareas y de sus compromisos, no han resentido ninguna actividad y han tenido la sapiencia, la sabiduría y la creatividad de dedicarle tiempo a plasmar estas cosas en algo escrito. Así que, bueno, mis felicitaciones a ellos y también congratulado en el rol que me toca y en esta etapa institucional de que queremos dar respuestas y demandas a las necesidades de la gente y de los territorios, creo que con esto estamos contribuyendo a ese objetivo en una parte.